hola saludos a todos soy señor riu su proveedor siempre es inconfiable aparte vende los celulares también vende los relojes g-shock alta copia ojo ésta no es original es alta copia uno a uno tiene todo completo cajas las latas vamos a pulirlo todo el lado está con locos está igual que original la tapa se ha hecho perfecto aquí hay una esponja con negro para proteger el reloj lo que vamos a caer esponja aquí está alrededor es el g-shock tienen todos los funciones básicos la cinta está con logo de g-shock también también es resistente de aguas polvos corpes ok lista precios o más informaciones me conmigo por whatsapp muchas gracias